El mundo globaliza Aruba para depender de la demanda para la energía y su impacto en la fuente del límite de petróleo. Para dar una impresión, en el año 2000, el precio de fuel oil estaba alrededor de 20 dólares para el barrio. En el mes de marido, el agua costó casi 60 dólares. La producción de agua y electricidad está directamente relacionada con el precio creciente de petróleo y el fuel oil. El fuel oil está llegando al 70% de lo que nos gastan. Nos gastan en total cuando estamos en un año, el fuel oil está llegando al 70%. Entonces, si nos queremos hacer algo, entonces, conjuntamente, lo que nos gusta, nos lo metemos por WAC. ¿Qué es lo que nos puede hacer en nada? En el proceso integral de producir agua y corriente, la web Aruba enviará el gasto de 20 millones de flores para el lunes para pagar el fuel oil en el barrio. Un cálculo energético para definir qué parte de el barrio de fuel se usa para producir agua y qué parte para generar corriente. El gasto de fuel oil que nos tiene, que es 20 millones de flores para pagar el precio creciente de petróleo y qué parte para producir agua y qué parte para producir agua. Más bo usa, más bo ta contribui na pago de fuel oil via e pranstal de consuelo. Web ta cobra su consumidor nan e parte que ta paga na fuel oil pa producir agua y ta cobra envei el mar e parte pa generar corriente. Envei el mar ta cobra su consumidor. No ta un cobranza doble. Para evitar cobranzas altas, baja el uso de agua y corriente. Sea más consciente.